Con su venia, Presidenta. La democracia no se caracteriza sólo por la regla de la mayoría, sino por la capacidad del sistema para incluir las demandas de las minorías y dar respuesta a sus necesidades. En este sentido, debemos legislar para asegurar los derechos de todas las personas con mayor vulnerabilidad, tal como lo establece nuestra Constitución. Se puede ser vulnerable ya sea por características personales, biológicas o estructurales. Estas últimas son las que el Estado, mediante todas sus instituciones y mecanismos, debe desmontar. Teniendo por objetivo alcanzar la igualdad sustantiva para aquellas minorías, la igualdad misma no es posible de alcanzar si no se garantiza libertades para personas mínimas. Que éstas no sean sujetas a lo normalizado, sino que se adapten a ser ejercidas bajo cualquier condición. Una condición limitativa de esta libertad es la debilidad visual o la ceguera, en acciones básicas cotidianas, como es el uso de dinero en efectivo. Si bien es deseable transitar únicamente a medios electrónicos de pago, no se pueden abandonar las mejoras incluyentes para el manejo de efectivo. Actualmente existe una tablilla de lectura braille, sin embargo, esto constituye una barrera de inclusión, al hacer dependiente a los débiles visuales de un artefacto adicional. Por lo extensivo de este lenguaje entre las personas con discapacidad visual, es de vital importancia incorporar directamente en los billetes de circulación nacional el sistema braille, con la finalidad de reducir esta dependencia y protegerlos ante posibles actos de deshonestidad, cuando paguen en efectivo en sus operaciones diarias. Esto se constituye como la mejor opción de inclusión para futuras emisiones de billetes por parte del Banco de México. Es importante destacar que sólo será viable en futuras emisiones. Dad las necesidades y condiciones específicas de la política monetaria y la cantidad de billetes circulantes en la actualidad, corresponde determinar al Banco Central la nueva emisión. En México, la cifra de personas con discapacidad es de más de 6 millones. De ellas, el 44% sufre de discapacidad visual, lo que se traduce en 2.700.000 personas potencialmente beneficiadas con esta iniciativa. La reforma al marco jurídico que aquí se propone tiene sentido en el marco constitucional sobre la eliminación de la discriminación que, si bien no es directa, sí presenta una barrera a la inclusión económica y a una actividad tan esencial como es el consumo. En este mismo sentido, los compromisos internacionales de Estado, como es la Agenda 2030, presenta como objetivo número 10 erradicar la desigualdad en todas sus dimensiones. Por ello, resulta pertinente reducir la desigualdad que afecta a este sector poblacional. En este punto, existe coincidencia con las compañeras legisladoras del bloque mayoritario. Si bien se comparte el objetivo, es importante plantearlo acorde con el respeto a la autonomía y facultades del Banco Central. Esta coherencia es posible mediante un régimen transitorio donde se le deja un lapso pertinente al Banco de México para los ajustes reglamentarios de acuerdo a su autonomía. En resumen, se busca facilitar la vida de las personas con discapacidad visual a través de medidas incluyentes que pueden incidir en su día a día. Se propone modificar el artículo 5 para que la denominación deba de ser inscrita en el lenguaje braille. Por estas razones, a nombre de mi compañera de bancada, Adriana Medina, les pido a mis compañeros de bancada y de toda esta legislatura, nos apoyen para sacar adelante esta iniciativa en favor de los ciudadanos que más lo necesitan. Es cuanto.